1, 2, 1, 2, 3, 4 Que vives tú en una paquete de pibos de la U Que vives tú No, 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 no tengo novia Y no me mora el pato de Vartovia Es el señor, no tiene carta Y no me mora el pato de ganar Que vives tú en una paquete de pibos de la U Que vives tú en una paquete de pibos de la U Que vives tú No, 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 no A la paz No, 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 no es imposible, no te lo enviamos de mis tres domiciles, y ahora el boom se va a estar loco y no me quieres llevar a oro y no, no. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? ¡Gracias!